La Comunidad Valenciana se encuentra entre las que menos dinero recibe del Estado Central para financiar su sistema sanitario. Lo ha explicado el conseller Manuel Llombar durante su participación en el desayuno organizado por el Fórum Europa y al que han acudido, entre otros, representantes de los colegios profesionales, así como destacados políticos y periodistas. El conseller ha querido felicitar a los profesionales sanitarios que, según ha explicado, han sido clave para mantener la prestación de los servicios aún en los momentos más complicados en los que se llegó a retirar la paga extra. Destaca especialmente el trabajo de colectivos como Enfermería, que con experiencias como la gestión de casos ha abierto una línea a potenciar. Todo lo que es la cronicidad, todo lo que es el acercarse al tratamiento de la cronicidad, sea con experiencias como la Enfermería Gestora de Casos o sea como es fundamentalmente con una estructura de atención primaria potente que tenga que ver con un sistema sanitario moderno como el que tenemos para los valencianos, pasa por potenciar de una forma clara las estructuras de atención primaria y las herramientas que permitan el control de la cronicidad. En ese sentido, también ha explicado la necesidad de impulsar un sistema que premie justamente el esfuerzo realizado por cada profesional. Incentivar de una forma variable al profesional sanitario en función de la contribución y con su esfuerzo a la sostenibilidad y al trabajo que se realiza en el sistema sanitario nos parece una idea adecuada, pero se tiene que hacer desde un rigor y una profundidad y un análisis muy exhaustivo para no caer en desigualdades que no quisiéramos tener que solventar. Durante su intervención, John Barth ha explicado también la apertura prevista de los hospitales de Gandía y Giria durante el 2015 y se ha referido en respuesta a preguntas de los periodistas a la posibilidad de introducir cambios en el modelo concesionario valenciano, el conocido como modelo alfira.